Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy Tupanita Pinceladas Hoy voy a sacar este video tarde, voy a mostrarles el Revenant en acción, pero se lo voy a mostrar con algo que yo no me estaba esperando Déjame en los comentarios si te parece algo loco y quizás venga un piloto que le dé resistencia, ojo quizás, sí ¿De qué les hablo? El Revenant me lo lleva en la cuenta de YouTuber y pues aquí tengo full recursos como ustedes ven que eso no es mío Y le puedo activar la habilidad tradicionalista gente, fíjense, 62.5% de durabilidad extra a este tanque Y aparte por aquí abajo le puedo colocar experto en escudos físicos y experto en blindaje para tener un poco más de durabilidad Una vaina loca gente, déjame en los comentarios, es como tener un Falcon, el Falcon es fuerte, chetado, pero este tiene más armas Y bueno, de verdad que lo ocupe así gente, lo ocupe así, pero de una vez les digo, de una vez les digo Para sacarle el máximo tanqueo de daño hay que colocarle un last stand y dos El Heavy Armor Kit, de verdad que para tanquear es la mejor opción porque ya luego lo probé Este video te voy a mostrar un gameplay de la primera batalla para que ustedes vean, sí ¿Por qué me coloqué dos Hellborners? Quería ver qué tan rápido sacaba la habilidad de las naves espaciales, sí Acá tengo las naves espaciales gente, tengo esto, te los voy a mostrar rápido Esta es una de las que se ganan en los cofres, si no me equivoco en el de 150 Se llama Monarch y prácticamente hace daño, tengo estas dos habilidades, fíjense Acá, no alcance de 800 metros y hace 10.000 de daño, sí No hace, uff, como pensé, de verdad, no hace tanto Y me da un escudo aquí, un escudo Aegis de 12k De verdad que esto está normal Eso me recuerda cuando teníamos los microchips normales y los deones normales Y luego venían las cosas chetadas, sí, pero bueno Vamos a ver en cuánto lo saco para que ustedes se den cuenta, sí Eh, ojo, spoiler No juego bien en esta batalla, me fui a lo loco a hacer daño Porque me di cuenta, por allí estaba leyendo Cómo se activa más rápido la habilidad de las batallas, de las naves espaciales Hagando balizas y haciendo daño, se activan muy rápido Fíjense que acá ya tengo 19% ya listo Solamente con agar baliza allí ya 19%, sí Y luego con daño vas haciendo lo que falta, sí Yo diría que si tienes chance de agar dos balizas Prácticamente ya tienes un 30%, 40% casi como que le dices, un 36% por allí Entonces la cosa se pone jodida Porque yo la saqué aquí Ojo, presten atención en cuánto tiempo saqué la habilidad de la nave espacial, sí Luego pues la saqué varias veces Pero mi idea era saber qué tan rápida puedo sacarlo Porque yo estoy casi que seguro Estoy, algo me lo dice Que van a venir torretas Que van a hacer mucho más daño Y con escudos impenetrables Y es cuando la cosa se va a poner como medio tétrica Porque vamos a poder activar muchas veces esas naves espaciales Ya no pasa de ser soporte Sino hacer una clara ventaja Y eso es lo lamentable Sí, es lamentable porque bueno Hay gente que no va a tener acceso a lo chetado Y bueno, vamos a ser víctima de esos ataques No me gusta, a mí no me gusta Creo que a ningún youtuber le gustó Y a la comunidad no le gustó Pero bueno, hay gente que dice que sí Aquí se las estoy probando Fíjense que ya tengo eso Yo hablando acá con ustedes Y sucedió en el minuto 8 y medio Por acá A ver, a ver, acá Acá sucedió 8 y 37 Gente, se activó Súper, súper rápido ¿Cuántas veces la pude activar? Ok, acá en esta batalla No recuerdo, creo que fueron 2 o 3 Porque esta fue la primera vez Luego hice otro video Enfocado en hacer mucho daño Tanquear daño Y lo pude activar 4 veces Gente, pude activar 4 veces La nave espacial Y atacar Sí, ojo ¿Cuál fue el detalle? El detalle fue que bueno A veces me salió un clan Y me mataron súper rápido Y no activé nunca nada Entonces digo yo que todo es relativo Entre más fuerte es tu hangar Pienso yo Que más veces Vas a poder activar Esa nave espacial ¿Sí? Eso es lo que yo me di cuenta Hasta el momento Porque de verdad que El hangar que tengo acá Es full MK3 Y pude sacarla 4 veces Fíjense que acá no la he activado Porque no andaba con esa onda De activarla Pero cuando hice La otra batalla Que se la voy a presentar después Enfocado a las naves Van a ver que Sí se puede activar Creo que incluso Más de 4 veces En mapas pequeños ¿Sí? En mapas pequeños Donde haces mucho daño En un mapa como Springfield Que es más difícil hacer daño Quizás no tanto Pero en estos mapas Se puede activar Más de 4 Y calculo yo Que cuando me Fíjense que ahí lo activé Ahí lo activé Y le cayó allá A la Uminsi Calculo yo Que cuando sale gente normal Y sale gente MK3 De verdad que La gente MK3 Va a poder activar Muchas veces Esas habilidades Bueno Esperemos que eso No se vuelva un desastre ¿Sí? Acá saco el revenant Gente De verdad que Esta actualización En este celular Que es el Realme No me dejó Jugarlo en HD No sé si eso está activo Y aquí comienza La golpiza Fíjense Cómo aguanta Este loco Estoy recibiendo daño Por todos lados Y tanqueando Acuérdense Que ese era el objetivo De este video ¿Sí? Si ustedes ven Que hay un lag Loco gente Es que no sé por qué Como les estaba diciendo Está como laggeada Al juego Pero bueno También tenía la batería La batería del celular También la tenía bajita Y eso me da lag Porque Se pone más lento ¿Sí? Pero fíjense Todo lo que aguanta Gente Aguanta muchísimo Aguanta muchísimo Aquí me está atacando Muchísima gente Al mismo tiempo Cuando tú estás Solo En un versus Contra otro Revenant tradicionalista Aguanta muchísimo Más gente Una vaina loca Ahora ¿Es mejor que el Fenrir? Yo les voy a ser sinceros No No es mejor que el Fenrir El Fenrir me gustó más Inclusive Me conseguí a alguien Del clan este Ayan Con un Fenrir Casualmente Y me destrozó Al Revenant Me lo destrozó Así que bueno Fíjense Yo utilizo otra vez La habilidad Contra el kit Y no le hago mucho daño Gente Acuérdense Mis palabras Estas son Las primeras Toretas básicas Ojalá que no las cambies El juego Vaya cambiando Y metiendo cosas Super Super Más fuertes Que es lo que presumo Pero fíjense Aguanté todo ese daño Fíjense que aguanté Todo ese daño Y si yo vivo Ese Revenant El Revenant Tradicionalista Algo me dice Gente Que va a ser Meta En el juego Como tanque Ojito Como tanque No lo probé Y lamentándolo mucho Teletransportándome Porque me llamó Más la atención Como modo Tradicionalista ¿Sí? Ahora ¿Qué presumo yo? Bueno gente Yo presumo Que quizás Venga por allí Un Un bendito Piloto Piloto Que le dé resistencia O algo así Es lo que presumo Gente Porque prácticamente Esta piloto Se queda Se queda Tonta Porque esta piloto Que tiene actualmente El Revenant Recupera vida Después que se active La habilidad ¿Sí? Cuando se acaba Entonces no me funciona Pero bueno gente De verdad que les quería Mostrar eso El Revenant Aguanta muchísimo Y les quería mostrar Fíjense cuántas veces He utilizado Las naves espaciales De verdad que es una locura Todo esto Gente El juego Ha cambiado Ya Con esto Ha cambiado muchísimo Naves espaciales Eso me hace pensar Que van a venir Demasiadas cosas Referente A esas naves espaciales Y Es triste Porque sé que mucha gente Pues se está yendo ¿Sí? No se les olvide Que Tengo El enlace De Mesh Arena Para que vayan Y lo descarguen Y jueguen Todo lo voy a dejar En el comentario fijado Para que me añadan Con ese Con ese enlace Nos hacemos amigos En el juego Y cuando tengan Un nivel más o menos Comenzamos a jugar Porque yo ya soy División 1 Entonces pues Comenzamos a jugar Y les voy a explicar Cómo llegué a División 1 Tan rápido Fíjense que el celular Se me estaba quedando apagado Porque estaba Grabando el video Y la batería Se estaba muriendo ¿Sí? Pero bueno gente De verdad que Me gustó mucho Me gustó mucho El Revenant Tradicionalista A mí me gustan Los tanques Pero Todavía me gusta Mucho más El Femrir El Femrir Hacen muchísimo Daño También Entonces Es cuestión De gusto ¿Sí? Hace falta Solamente Lo que les digo Que saquen un piloto Legendario Que le dé Punto de resistencia Tipo Bernadette Y ahí si digo Que va a ser Una locura Ese bendito Ese bendito Revenant Porque si se va a poner Super super chetado Es lo que yo presumo Gente Es lo que me dice La experiencia En este juego Que van a sacar Un piloto Que le dé Punto de resistencia Pero bueno Digamos que esas cosas No las puedo saber yo Porque son simplemente Cosas locas Que se me pasan Por la cabeza Fíjense que ya tengo Otra vez La habilidad De la nave ¿Sí? Les voy a presentar Un video Enfocado en las naves Porque las estoy probando Para que ustedes vean Cómo funciona Pero fíjense Que es super fácil Activar Las naves espaciales Ojalá que eso cambie Gente Ojalá que eso cambie No me hice tanto daño Porque es que no jugué Bien Sino como ustedes vieron Fui jugué A saco Para ir probando Las cosas Bueno gente Se les quiere Nos vemos en un próximo episodio Y cuéntenme Qué tal les parece El Revenant tradicionalista ¿Ustedes esperaban eso? Yo no Bye bye